Bienvenidos a Colombia, la casa de la rumba Donde todos los mezclamos con café y cumbia Vaya que bien, o sea siempre Que estamos a favor del amor y en contra de la guerra Y pa' que entienda que no todo es violencia Toma conciencia y deja a un lado la apariencia Seguimos gozando con flow y sabor Chacu, 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 chacu Chacu, 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 chacu Que entro un sabor, como todo lo que es de mi tierra Yo soy así, bolomiano, nací Y me valen lo que... ¿Qué asustaste? Ah, si te da miedo ¿Qué dijiste? No es conmigo, vio hijo de puta No te esperabas esto No, te esperabas jugando un coto con otros chines del barrio Cuando llegó ese chino de pipis que a meterme una carga por detrás Y yo, ¿qué? ¿Cómo es una? ¡Tambú! A meter esa carga que se ve en un otro chino de extracción Y a meterme una, ¡pum! ¿Sabes qué? El que se envió ahí en el piso de madre ¡Curre, curre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva la hoja! ¡Eh! ¡Viva la hoja! ¡Eh! ¡Viva la hoja! ¡¿Qué le vas a pagar?! ¡Devuérdeme mi vista la hoja! ¿Cuál? ¡Viva la hoja! ¡Viva la hoja! ¡Viva la hoja! ¡Viva la hoja! ¡Ajá, viva la hoja! ¡Qué hagas! Y parceraje, no voy a poder volver a la tienda Tú estás esperandobrado ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡ No las toques, no las toques, son de Guillermo. El mago pues el mío, el parcero jugaba a fútbol. Primero jugaba muy bien, ya que se jodió ya no puedo jugar más. Es que jugaba bien. Pero tiene bastante. Mi parcero sabe que lo vemos más tarde. Para el 4 me está a punto, yo la aviso acá. Relajado pues, muy bien, muy bien pues. ¿Por qué me tienes miedo? ¡Eso es una gallina! ¡No! ¡Eso es una gallina! Tu amigo maricón, ¿qué querías aquí? No es maricón. ¿Qué? ¿Quién tocó mis medallas? Nadie. ¿Quién tocó mis medallas? Nadie. ¿Cuántas veces te he dicho que no las toques? Podrías tener las tuyas. Pero vos. Marica, vos ni de fútbol sabes. Tráeme una cerveza. No, pero esto sí es mucho tronco. Yo con esta pata, así como la tengo, puedo hacer gol. Y entonces el saque de manos será para el equipo del Bolillo Gómez. ¿Qué? Ahorita pues. No. 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 uno. No, no. 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 No, no. 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 Si eres un muchacho, un hijo de Dios, no tienes por qué estar diciendo esas cosas. Mamá, ¿usted cree que Dios quiere esto para nosotros? ¿Por qué mejor no nos regresamos para la costa? ¿Y entonces qué? ¿Me vas a mantener vos a punta de poemas y obras de teatro? José, José, venga, perdóneme, ¿sí? ¿Alguna vez has visto un muerto? Obvio, sí. No, pues llegó alguien que hayan matado. Pacero, yo vivo la vida callejera, lo he visto todo. Yo solamente he visto uno. Cuando vivía en Cartagena. De ese niño que murió por una extraña enfermedad. No, eso no es nada. Ustedes no son hombres todavía. Ajá. ¿Y si te digo que va a matar a mi padrastro? Sí, claro. Es en serio, ya lo he tenido todo planeado. Solo estaba esperando el momento. Marica, ¿estás hablando en serio? Te dije. ¿Tienes otro? Los paques yo no fumar. Quiero probar. Necesito tu ayuda. Ajá. ¿Tú qué crees que haga? Que lo mate por vos. No, yo lo quiero hacer. Pero sabes cómo conseguir un arma. Claro, ¿cómo es tan fácil? Les pido un arma y me la darán de una. ¿Tú crees que son? Ay, sí, ay, sí. Ya lo humilde, el noble. Yo soy el capo. Cállate, cállate ya, pues. Hoy yo sí te la puedo conseguir. Pero no es tan fácil como te lo imaginas. Igual no es más fácil y más seguro, hombre. Conseguimos un sicario que no haga la vuelta. ¿Cuántas veces te tengo que decir que yo lo quiero hacer? ¿Sabes qué suerte, ah? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vení, ey! ¡Ey! ¡Vení, vení! Está bien. Te lo vas a conseguir. Te vas a conseguir el número, pero deja primero y hablo con él. Pero vas a tener que ir vos. Yo no voy a ir. Vas a llegar a una boda y vas a preguntar por un man que le dicen el tigre. Y ahí para adelante eso ya es problema tuyo. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí. Suerte pues, suerte. Amén. Vamos a que te volentís en la tierra como en el cielo. Danos a de nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen. Con José Sí, Juan En mi modelo A una cuadra Ah, bueno Bueno, ya voy para allá Gracias 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 ¿Qué buscas? Busco al tigre ¿Al tigre? ¿Qué quieres con Jaime? Yo hablé con él y vino por la mercancía ¿La mercancía? ¿Él no está? ¿Él no está? ¿Qué? 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 ¿Sí sabes usarla? ¿Odioso usarla? ¿Por qué vos no pareces de los parceros? ¿Qué? 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 ¿Quién soy yo qué? ¿Ah? ¿No es que Benisa pudiera comprar un arma como si fuera la tienda de tu tía? Ah, perro ¡Ah! Mira tú, melóca ¡A cansa de que te meto un prepa de una cabeza, pirón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La gente siempre me mira, somos los niggas ¿Qué bien ha hecho esto? ¿Qué pasó, presión? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? A ver, pues cállate Pero calmado, pues a ver, ¿el arma dónde está el arma? ¡Es con un arma! ¡Me la ves! Pero cálmate, hombre, cálmate ¡Cálmate primero y contame qué pasó! ¿Qué pasó? Que los amigos suyos con los cosanas me estabaron y me robaron Pero este chino, que hombre, todo lo tengo que hacer por vos ¡Todo! 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 ¡No sos mi amigo! ¡No sos mi amigo! 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 Está bien ¿Estás seguro de que lo querés hacer? ¿Has pensado en las consecuencias y todo? ¿Y si te pillan? Igual yo te puedo conseguir a alguien que te pueda ayudar a hacer esa vuelta ¿Ah? Yo te puedo conseguir a alguien Sí, Juan, yo lo quiero hacer, ya te lo he dicho No me van a pillar Si me pillan me importa una mierda Es el mismo infierno La misma vaina, menos él Pero escúchame, escúchame primero Tienes que tener todo planeado perfectamente No le puedes dejar nada a la coincidencia Tienes que tener un plan B Ey, marica, escúchame Tienes que tener todo planeado Tienes que saber por dónde entrar Por dónde salir Cómo le vas a disparar ¿Ah? Un montón de cosas, tu cuartada loco, mil cosas loco Sí, ya sé ¿Dónde está la plata? ¿Cuál plata? ¿Dónde está? José ¿Estás bien? ¿Qué dijiste? Es conmigo Vivo y fue puta No te esperabas esto Ahora, ¿qué decís? ¿Quién es la marica? ¡Yo soy el marica! ¿Con quién estás hablando? No, nada, con nadie Estaban saliendo en panorama de teatro en el colegio Ah, pero Tienes que tener cuidado Porque papá hasta que llega Y a él no le gusta eso Guillermo no es mi papá Sin embargo, prefiere tocar en zona media Otra vez Giovanni Boca negra A la carga al lateral Viene Daniel Viene... ¡Dentro! Ángel, tu hermano ¿Usted qué está haciendo aquí? ¿Qué pasó? No te hagas el que no sabe Esa pibue puta Le contaste a la policía Ya nos enteramos ¿Cómo así, hermano? ¿Vos crees que yo soy tan loco De hacer una cosa de esas? Vení para acá Conversemos acá adentro ¿Sabes qué, piro? Esas explicaciones se las das a él Ángel, vení Yo solamente te vine a advertir Te metiste en un problema muy grave Mañana hablamos Ángel, vení Conversemos adentro Ángel 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 ¿Dónde está la plata? Yo no tengo su plata ¿Dónde está la plata? Que yo no tengo su plata ¿Vos la tenés? No le mintas a tu padre No, no sos mi padre Como si yo no tuviera suficientes problemas ¿Qué, qué? Nada ¿Qué, qué dijiste? ¡Que te voy a matar! Ah, sí ¿Y cómo lo piensa hacer? Con un lápiz Por fin la niñita encontró las huevitas que le habían perdido Qué lástima que no le sirvan para nada ¿Qué? No le sirvan para nada Nada si yo no lo sirvan ¿Qué? 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 No le sirvan fornimiento ¿Qué? Juan, salga pues Ah, ya va home, vos que home Salí, salí Ah, cabrón, vení Si ve home, me hiciste sola, la perra ¿Qué has pensado? Mi plan es acecharlo y coberlo en su hogar preferido Diario de ahí, emborracharse a ese imbécil Es un jueputa que me llene con una rabia Y lo va a esperar y lo va a disparar Van a creer que haya sido una pelada de borracha La policía se lo ha tragado Eso pasa todos los días Sí, suena bien, ¿y después qué? Tu cuartada Ahí entras vos al cuento Me esperarás en la parada de bus Y cuando yo llegue nos fuimos al bus Si alguien nos pregunta qué soy Le decimos que estábamos de paseo juntos Estás loco, estás loco Deberías verte a ti mismo hablando como un sicario Pero bueno, eso puede salir bien Pero si algo malo pasa Esto es problema tuyo Yo no voy a pagar por tus bodas Cálmense mío que no va a pasar nada Bueno, entonces andate más bien y dame dormir Hoy si madrugas ¿Dónde está? Se va a hacer un mandado de amor José José, ¿usted qué va a hacer? ¿Ah? José No vaya a hacer nada No le vaya a hacer nada, José Perdónenlo que es que él no conoce a Dios Dios ¿Dónde está tu Dios? José ¡Venga! ¡José! ¡Venga, José! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡José! ¡Hijo! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa? ¿Vas a dispararme? ¡No tienes cojones para eso! ¿Qué pasa? ¡Dispárame! 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 ¡Dispárame!